Juan Carlos González Acuña resulta uno de los muchos cubanos que ejerce como juez leo en el país. Imparte justicia en igualdad de derechos y deberes que los jueces profesionales. Inicio en la sala primera del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, que específicamente se encarga de la esfera penal. También prestamos servicio en la sala tercera. ¿En qué consiste la sala tercera? Pues simplemente es allí, en comisión con los jueces de la sala tercera, pues analizamos la propuesta que hacen los letrados y la fiscalía en relación con las personas que solicitan ser aprobados por libertad condicional. Su entrega y dedicación residen en la certeza de aportar con sus conocimientos a la sociedad. De igual forma, le sucede al impartir docencia en el prouniversitario José Luis Dubroc de Matanzas. No me considero profesor, me considero maestro. Y siempre les digo a mis alumnos que por qué a Martí le decían maestro. Y el maestro no solamente llega al aula e imparte su clase. El maestro llega al aula y además de impartir, de instruir, educa. Pero educa de una manera constructiva. Y en estos tiempos donde la adolescencia está tan reacia a las exigencias en cuanto al nivel de estudio, pues pienso que lo he logrado. Y si soy apasionado a mi labor, estudié para ser maestro y comencé con 16 años. Lejos de separar ambas labores, para Juan Carlos, estas coexisten y se retroalimentan la una de la otra. La labor como juez Lejos, pues es bien difícil, pero es muy interesante. Somos juez y parte. La función es impartir justicia. Y como la función es impartir justicia, implica que siempre, a pesar del delito que cometa la persona que va a ser juzgada, tenemos que simplemente estar apegados a la ley. Me sirve para educar desde la instrucción a que los adolescentes que hoy tenemos en las aulas no cometan delitos. Pero al mismo tiempo, cuando hay un estudiante que comete un delito, o sea, una indisciplina, y hay que conversar con la familia, cómo usted, desde la posición de educador, puede también enseñar a esa familia cómo tiene que educar al niño en aras de que cuando llegue a una madurez determinada no tengan que atravesar por una sala penal. Juan Carlos es uno de los matanceros que comparte su tiempo entre la profesión y la vocación de ser juez lego. Daniel Apujol Pérez, Sistema Informativo.